El actor y performer Ikaika Tadesco llevará a cabo el primer encuentro de declamadores de Morelia los días 6, 7 y 8 del presente mes en tres diferentes sedes de la ciudad de Morelia, tales como Punto México Conectado, Casa Natal de Morelos y el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Sobre la declamación y la razón de ser del encuentro, Tadesco mencionó que se trata de una disciplina que por lo general siempre entra en concursos, pero aquí la finalidad es diversificar lo que es el arte de la palabra en voz alta. Por lo anterior, se buscó que la diversidad sea lo que defina el encuentro, en el que habrá 40 actos en escena que incluyen géneros como spoken word, performance, monólogo, poesía musicalizada y declamación tradicional. Sobre lo último, Tadesco añadió que en el encuentro habrá escritores que presentarán su propia obra y obras de teatro tales como Lo es Mujeres en Cadena y un monólogo de Alan Delgado que interpretará Yolanda Buzio. Cabe señalar que el encuentro estará en una sede diferente cada día, el 6 en Punto México Conectado, el 7 en Casa Natal de Morelos, mientras que el 8 será el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Entre los participantes se encuentran Dulce Rangel, Luis Miguel Macías Barrón, Colectivo Génesis, Walter Álvarez, Ernesto Hernández, Caliche Caroma, Cristina Iriarte, Nancy Viridiana y Rejón Peña, entre otros. ¡Suscríbete al canal!